Hola, hola gente de Perú Joven TV, estamos en el lanzamiento oficial de la chinita soñadora del elenco del cajo. Un saludito para Perú Joven TV de parte de la comadre, la chinita soñadora, Zarelita Semperte, la Chotana, la Cajamarquina. Ya de todo, un beso grande. Uy, el compadre está por ahí aprovechando, dale, dale, nos vamos a descenar. Bueno paisitas, muy buenas noches, muchas gracias. Ay, oigan todas las chinas, ¿por qué han venido solos? ¿Están durmiendo? Ah, han venido, les pienso llevar a uno de los cinco. Un beso muy grande, gracias por venir a festejar mi gran lanzamiento musical y gracias a Don Cerdán, que me está apoyando pues con este camino muy bonito, muy, muy. Creo que para mí es muy emocionante. Y yo le he traído a mi compadre, el que sí, uy, les contaré que hoy día me he ido pasear, pues allá, por acá con mi compadre. Los dositos, los dositos. Y he hecho comer su pollo. Uy, pues allá nos hemos lavado las patas, pues allá, en la plaza de armas y en la pileta. Ahí nos hemos dado nuestra mojada. Entonces, por favor, invito a mi compadrito. ¿Dónde están los hinchas del EITO, por favor, que me levanten las manos arriba, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde están las mujeres, a ver? Muy bien. Ahora sí, vamos a cimitaria, los dos, al padrino de la pieza. Al padrino del gran lanzamiento oficial de la chinita sonadora, el gran Héctor. Muy importante comediante, por favor, de la tierra de Carnaval, Perú, no cabalga. Véngase por acá, maestro. Por su brazo. Véngase por acá. Se lo viene al escenario el espectacular Héctor. El combate. Por su brazo. ¿Dónde están los regalos? ¿Y los demás regalos ahí? Ah, ¿todavía después? Muy bien. Ahora sí, maestro, por favor, vamos a recibir una... Una juguita, por favor, para que Héctor, baile, goce y sus hinchas, los seguidores, puedan disfrutar. Todos con los celulares arriba. Vamos a grabar y eso va a quedar marcado en todos los corazones peruanos. ¡Ole! Vamos a grabar y eso va a quedar marcado. ¡Suscríbete al canal! 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 mi esposo está loco por besar a chinita ese dulce boquita va así que es la inspiración ya pues eso le nada dijo vamos a felicitar a chinita soñadora mi esposo me está mirando ese mentirito así fue ahí hemos venido los tres juntos una broma, una broma dijo bueno ahora sí dijo acompáñame un montemita por aquí con Pedro a bailar pero falta patadita pédela ah ay dame las roscas hay que lo hemos traído aquí para los paisas las roscas el manjarcito por favor ahí el manager a ver dónde está las roscas dice nos traigan las roscas que dijo soy toda tuya compadre a ver nos acompañan con un pedacito de temita para tener que dar dijo la patadita de la suerte la comadre esto es con mucho cariño para la comadre que셔서 todos nos acompañan con un pedacito para esta y la segunda unaízica las moscas pasas el sol que nacionalidad el artista esp残 dolor a ser el bên que tiene regalos la gente que tiene regalos los riquitos son riquitas vamos a regal vamos a regal hoy se van las 11 oficiones la soltería la soltería la soltería la soltería la soltería ¡Gracias! 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 Algo sentí para que una estaca, ¿sí? Corazón, a viajar conmigo. Corazón mío. ¡Uy! ¡Calla fue! ¡Calla! ¡Calla! Hoy que soy mi compadre, ¿no? Ay, yo te veo, yo te veo que me guiñas y guiñas el ojo de abajo. ¿Hace rato? Hace rato. Este, ¿sabes cómo me llamo, verdad? Claro que soy Lela. Carelita, ¿sabes de dónde soy? Claro, pues sí, ya sé. Pronto has estado en mi tierra. ¿Y San Miguel? ¿Debes San Miguel? Claro, pero ahí está en tu concierto. Ay, qué guau. No te hacía caso, ¿no? Tanta gente también, ay Dios. Tanta gente, pues ya, ni casa, no sé. Hoy, hoy, ¿te casarías conmigo? Vamos. Vamos, te digo si te casarías conmigo. Al toque nomás. ¿Ya tienes mujer? Soltero. ¡Soltero! Tengo un hijo. Yo también tengo dos hijos. Bueno, dos hijos. ¿Están iguales de hijos? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Por la barriguita, unos diez. Unos diez, unos diez más diez. Y ahí, como lo dije a mi paisa, ¿sabes por qué me gustan los gorditos? Ya no necesito almohada, pues mi cabeza está en tu barriguita ahí. Saludos, pues, para tus paisas, para tus amigos ahí. Sí, para San Miguel, Pera, Rapito, Juvenal, Guilla, Manuel, toda la gente brava ahí. Gracias. ¿Desde? ¿Desde? A ver, pasame. Sí. Sí, eso sí, hinchade. ¿Hinchade? Dime palabras de aliento para seguir con la música. ¿Canto o no canto? Ya por las puertas estoy aquí para allá. ¿Canta, ñaña? Ay, chica. Gracias. Aunque mentirita. Me dispera igual. Sí que no más nada la gente baila. Ya, paisita, muchas gracias. ¿Quieres llevar tus rosquitas? No quiero llevar metida. Vamos, yo por el culo. Buenas noches, público querido. Reciban el saludo de su paisano, San Marquino de Corazón, Roger Cerdán. Hoy por hoy, estamos haciendo el lanzamiento de un talento chotano, un talento cajomarquino, que muchas veces, muchos no lo tomamos en cuenta y a veces no le damos la oportunidad de vida. Quien le habla, soy un joven sanmarquino que vengo realizando de 8 a 9 años eventos. Buenos o malos, porque ese es este negocio. A veces hay, a veces no hay. Pero siempre agradecido con el público, siempre yo me considero una persona humilde y siempre yo les agradecer de corazón, porque sin el público ni el artista ni el promotor es nada. Reciben mis estimados paisanos, un saludo fraterno a nombre de mi persona. He traído hacerle un presente acá a la comadre Zarela, la chiquita soñadora del amor. Con todo cariño, voy a hacerle la entrega de un recordatorio. Espero que lo ponga en un mejor lugar de su habitación o de su casa, ¿no? ¿Qué? ¿Sin mi camisera? Opa, ¿dónde, pues? Oye, pero esta no agalla, compadre, agalla ese día, que no puedes agallar otra cosa. A ver. A ver, paisita. Reciba este presente a nombre de mi persona y de mi promotora de Alberto Cerdán. Sí, paisita. Éxitos. Este es un inicio de una larga carrera, a veces, con dificultades, pero hay que luchar en la vida. Así es, estamos para luchar en la vida. Sí, paisita. Con mucho cariño. Ay, pais. Aprende, compadre. Aprende, mira. De oro. Ay, qué bonito. Oye, no es rico. Hoy se me voy a cruzar. ¿Y por qué me están dando? No quiere otra cosa, fíjate. No, paisita. Hoy no hay minúmeros. Ah. Porque por ahí mis amigos regalan. Vamos a comer, me dicen. Pero es que quieren después. Ay, la verdad, paisita. Muchas gracias. Dando mi máquina de recibir tan bonito. Un regalito. Miren, pais. Os aplaudan siquiera. Fíjense que les gusta el show. Ay, ay, ay. Ahí se aplaude, ¿no? Bueno, gracias, paisitas. Un aplauso para ustedes mismos, paisitas, por asistir a este evento. Muchas gracias, paisitas. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Gracias. Tienes. 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 ¡Como se mueve la sondería! ¡Se ha bañado! ¡Ah, se mueve la mano arriba la gente que va a bañar! ¡Oye, no! ¡Así, así! ¡Vamos a ser chiquitos, oye! ¡Como se mueve! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sabor de vino! ¡Vamos! ¡No sé que tienes cinco, tienes cuatro amantes que señor! ¡Los cinco niños, no! ¡Sigo de mí! ¡No sé que tienes cinco, tienes cuatro amantes que señor! ¡Los cinco niños, salen! ¡Adiós! 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 ¡Ya, hagan su colita! ¡Adiós! ¡Síganme! ¡Síganme en TikTok! ¡Zarelita172 en YouTube! ¡Y en el Facebook! ¡Chinita Soñadora! ¡Ya! ¡Zarelitas en Pertegui Campos también me pueden buscar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos por los millones! ¡Lo pueden encontrar en YouTube! ¡Soñadora del Amor! ¡Ahí está! ¡Les invito a mi fiesta! ¡Tienen que ir este 24, 23, 24, 25, 26, 27 de junio! ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡Para bailar, paisa! ¡Nos tiramos una borrachera! ¡En Chota, paisita! ¡En Chota, en Chota! ¡Ya se llega a la fiesta patronal! ¡Un beso! ¡Gracias! ¡Yo soy de Chota, pues! ¡Ay! ¡Soy de Chota, paisita! ¡Ah! ¡Yo he nacido debajo del terrao de mi comunidad de Rojas Pampa! ¡Gracias! ¡Ya, paisa! ¡Ya! ¡Apaisa! ¡Bienajá vamos! ¡Si eresìn зд Expandé! ¡Gracias! ¡ mouldies! ¿Loento? ¡Gracias! que meen un diálogo de paz y me llamé. ¡Gracias! y no me he cerrado, tu mano te dice mi Crón, de tu mateo que no lo voy a leer y no me lo voy a cantar y no me lo voy ¡Fue un segundo! 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 ¡Fue un segundo que me voy a hacer! ¡Eso! ¡Eso, sepale amigos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso, sepamos! ¡Eso, sepamos! ¡Eso, sepamos! ¡Que sigan! Y aquí va a salir Vamos saliendo Y aquí va a salir Álzase, álzase Álzase, álzase Salud a la huesa, la vida La noche es nuestra con mi compadre Adiós, gracias Muy lejote Si señor Si no viene Wilson, vení de esa pasiva A seguir el escenario Para continuar Con la fiesta Con el espectáculo